Usted primero, profesor. No, hágame los honores de nuestros cumpleaños, por favor. Además, usted ya es gente barbada, mire. Hágame los honores. Simplemente, yo ya no soy más viejo, soy más sabio. Bueno, muchas gracias. Con permiso. No me leen los dos a la vez. Ahí está. Me dio una pepita de... ¿Te la doy? Ahí está. No, deja. Aquí. ¿Quién destruyó la primera casa en DivulgaCraft? ¿Tengo que responderla yo? Ok, he de decir que no tengo ni puta idea, pero... Por su actitud, me arriesgaría a decir que Cira. ¡Ja, ja, ja! Mierda. ¿El profe John? ¿Quién destruyó la primera casa en DivulgaCraft? No recuerdo si fue el profe John. O... Tampoco fue. Andamos mal. Arturo. Si ninguno de los dos ganamos, ninguno pierde. Y ninguno gana. Por lo tanto, hemos ganado este Nieto Coins. Es verdad. Bueno, me quedo con el arco, promedio. Ahí va. ¿Cómo la leo? ¿Con qué la pachurro? ¿Con qué la leo? Abro el inventario. Ok. ¿Cómo se llamaba el guardia mascota de Cira? ¡Ah, su meche! Vaya que me eliminó ese changoleón muchas veces. ¡Híjole! Nunca me... ¿Tenía nombre? ¿Tenía nombre? ¿Tenía nombre? ¡Cira, por favor, ayúdame! Este... Yo creo que sí. Estoy yendo, ayúdanos. El que estaba en la vidriera, yo creo que se llamaba como él Cira. Esa es mi respuesta. Bartolomé. A ver, te toca. Te paso la estafeta. Gracias. Mantengo la respuesta. Bartolomé. Bartolomé. Tenía que probar. Claro. Vamos empatados. Llevamos igual cantidad de puntos. ¿Qué tiene más dosis de radiaciones? ¿Un plátano o vivir cerca de una planta nuclear por un año? Ok, es que resulta que soy de letras, así que no lo sé. Pero la pregunta es muy absurda. Y una pregunta absurda suele tener respuestas absurdas, por lo que voy a decir que un plátano. ¿Qué tiene más? La respuesta posible a esta gran pregunta que dice ¿Qué tiene más dosis de radiaciones? ¿Un plátano o vivir cerca de una planta nuclear por un año? Pues definitivamente la planta nuclear, porque el plátano, este, no me imagino que Platonto haya acertado, como nos dijeron. Entonces me voy con la opción dos. ¡Válgame Dios! Nos están estafando. ¿En serio? Bueno, no pruebo una trampa. A este ritmo empatamos. Y creo que sería un buen resultado para este duelo de caballeros. Creo que está siendo un gran encuentro. Vamos empatados. Es que cada quien toma una vez. Ah, ok. Adelante. Esto, ¿leo lo hace? Ah, vale. Léalo usted, caballero. Ah, yo sé. Gracias. Esa es su pregunta. Dice, ¿en qué criatura nos transportamos por el aire al final de DivulgaCraft? Hostia, no estuve en el final final. ¿En qué criatura nos transportamos por el aire al final de DivulgaCraft? Sí, yo se la leí y él la va a responder. Ah, esto... Eh... Tardigrados. Correcto. Escaleras. Así por lo menos alguien sube aunque sea un tramo. Ah, tiene que ser continuo. Un poco práctico. Bueno, lo dejo así. Un momento. Tengo una pregunta que se llama... ¿Cómo se llamaba Platón? Ándale. Eh, no era Platonto, ¿verdad? No. Sería una risa. ¿Cómo se llamaba Platón? Hijo, tráeme el Platón. Ahí fue cuando su mamá le... Se le empezó a poner el mote de Platón. Pero... Era el Platón de la sopa. Entonces... No, nunca tuve el gusto de conocer su nombre completo de Platón. He tenido suerte. Esta es la que puse yo. Aristóteles. ¿Cómo? Aristóteles. Con C-L. C-L. ¿Aristóteles? No. C-L-E-S no. C-L-E-S. C-L-E-S. Como eclesiástico. Pues es... C-L-E-S. Ok. Muy bien. Ha tenido suerte. Es tu cumpleaños. Ha tenido suerte. Dos puntos. No, solo tres. No, no. Solo tengo tres, de hecho. Oye, creo que aquí hay algo mal. Conocimientos generales. ¿A dónde se va el calor de un cuerpo cuando éste se enfría? A los pies. ¿A dónde se va el calor de un cuerpo cuando éste se enfría? Simplemente no se deshace, todo se transforma. ¿Sigue presente el calor? Fuera de tu cuerpo. A ver. Ahí está. ¿Cuáles son los nombres de las notas musicales? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Vaya, hasta que le atinamos. Es lo menos. Estas son para mi espacio, ¿verdad? No. Son tres, ¿uno ahí? Ok. Ok, dos. Y tres, por aquí. Ok. Los demás. Voy. ¿Cuánto duró la guerra de los 100 años? Y esta también es la que puse yo. ¿En serio? Así que, lo peor es que creo que no me acuerdo del todo bien, pero creo que eran 116. 117, ¿por un año? Sí. Casi. Esta debería estar a la misma altura. Sí. ¿Está a la misma altura? No, allí. Bien, voy por ahí. A ver, dice, la pregunta, Rosita, dice, ¿por qué la luna y el sol parecen del mismo tamaño? ¿Por qué la luna y el sol parecen del mismo tamaño? Esa es tu pregunta, Spallet. No me suena. ¿Será del profe John? ¿Será del profe John? No, no, yo he sido demasiado bueno con relación a lo que estoy escuchando de preguntas. Oh, my God. Otro nivel, Dios. ¿Por qué la luna y el sol parecen del mismo tamaño? Pues por la cuestión de la... ¿Será la cantidad de aire que hay en la atmósfera? Ah, buena idea. La distancia. Sí, correcto. Hostia. Siendo el ETA. Perfecto. Nice. Voy a fingir que es porque soy un genio y no porque me hayan tocado dos preguntas que puse yo. Trampa, trampa, trampa. Sí. Eso es tamañador. Grim. Vale, y me sobra una. Pues ahora. No. 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 Gracias.